Música ¿Qué tal televidentes? Muy buenos días, una linda mañana a la de hoy Y qué bueno iniciarla en compañía de todos ustedes con las noticias más importantes en este resumen diario de PSC al día Quiero saludar y darle un abrazo muy cordial a todas las personas que nos ven en el extranjero En los diferentes países del mundo a través de www.psctelevisión.com A través de nuestra página de Facebook PSC Televisión Como ya es costumbre, aquí están las noticias más importantes de la región durante las últimas horas Música Los sicarios accionaron sus armas de fuego en el norte del departamento del Valle del Cauca El hecho ocurrió exactamente en el municipio de Cartago, en la carrera cuarta con calle 19 del barrio Cerros de Porto Asís Hasta allí llegó personal de la Sijín de la policía para practicar la inspección técnica al cadáver de un hombre de 48 años de edad Identificado como José Armando García Pulgarín Esta persona se desplazaba por el lugar cuando sujetos quienes al parecer se desplazaban en una motocicleta Desenfundaron un arma de fuego y la accionaron propinándole varios disparos en diferentes partes del cuerpo para emprender la huida Las autoridades en el informe anuncian un proceso de investigación para esclarecer los móviles Y dar con el paradero de los autores de este hecho de sangre Las autoridades del municipio de Sevilla reportaron el asesinato de un hombre de 54 años de edad Quien recibió varias heridas con arma blanca El hecho ocurrió en zona rural de esta población, exactamente en la finca Alegrías Hasta donde varios individuos habían ingresado a la vivienda para hurtar varios elementos Como televisores y material de construcción y herramientas En el hecho, la persona que se encontraba en este lugar, identificado como José María Rodríguez Romero Recibió varias heridas con arma blanca, por lo que fue trasladado al Hospital Departamental Centenario del Municipio de Sevilla En donde minutos más tarde falleció En la rápida reacción de las autoridades, informan que se logró capturar a uno de los presuntos autores de este hecho A quien se le incautó un arma de fuego avaluada en dos millones de pesos La cual habría utilizado para intimidar a la víctima La inspección técnica al cadáver la hizo personal de la Sijín en el centro asistencial Mientras que el capturado fue dejado a disposición de la autoridad judicial competente En la mañana de este viernes se registró un aparatoso accidente de tránsito en la vía Cali-Buenaventura A la altura del corregimiento de Cisneros Allí, un bus de la flocta Magdalena chocó con la parte trasera de un tractocamión En el hecho, varias personas resultaron heridas y según se ha podido establecer, dos personas murieron Personas quienes transitaban por el sector acudieron a la escena para ayudar a sacar a los heridos del bus Y también prestarle los primeros auxilios El hecho desencadenó traumatismos en el flujo vehicular de esta importante carretera Al parecer, un acto de imprudencia sería la causa de este lamentable hecho La Secretaría de Salud del Valle del Cauca está acopiando información que ayude a establecer Las causas de la muerte de dos mujeres en el departamento Que según los primeros indicios, presuntamente estarían relacionadas con cirugías estéticas Dos mujeres, una del 31 de diciembre y la de ayer Que están relacionadas con la realización de cirugías estéticas Pero todavía no he revisado los casos para poder decir causa de muerte y los motivos asociados Los casos se habrían registrado en Tuluá y Palmira Pero las autoridades de salud aguardan la verificación de la información por parte de Medicina Legal La funcionaria indicó que situaciones como esta obligan a reforzar las medidas de prevención Por parte de los usuarios y de las autoridades Este es un gran problema de salud pública Que tiene que ver con un problema educativo y social Y necesitamos el trabajo intersectorial para tratar de incidir No solo en el ofrecimiento, en la realización de cirugías en lugares adecuados Sino en las razones por las cuales las personas deciden Toman una decisión de estas, a veces costándoles la vida El gobierno departamental adelanta actualmente dos campañas Para generar conciencia en la comunidad sobre la prevención y búsqueda de información A la hora de practicarse una cirugía estética Abdomen, 5 millones 800 mil pesos Ojos, 3 millones 500 mil pesos Informarte no cuesta Toda cirugía plástica te expone a riesgos que pueden afectar tu integridad física, mental, emocional e incluso tu vida Si decides someterte a un procedimiento estético Debes conocer los riesgos y las medidas de prevención Artistas con amplio reconocimiento serán el show central de la tarima principal de las fiestas de reyes en el corregimiento de la Marina Que se realizarán del 6 al 9 de enero La orquesta caleña la octava dimensión pondrá a bailar a propios y visitantes el sábado después de las 8 de la noche en el polideportivo de la localidad El domingo 8 de enero El turno es para los despechados con la presencia en tarima de Luis Alberto Posada Jr. Hijo del reconocido cantante de música popular que lleva el mismo nombre Este artista además de tener en las venas el amor por la música de despecho Interpreta las canciones con las que su padre se mantiene vigente Los hermanos Medina se encargarán de cerrar con broche de oro las populares fiestas de la Niña Consentida del Valle Que reúne a personas de municipios cercanos y otros departamentos Que nadie se entere a escondidas devorarnos de placer Una, otra y otra vez que nadie se entere Nuestra reunión será un secreto dulce miel Éxitos del momento como Quédate con él, Somos prohibidos, Lloba por amor, entre otros Sonarán en el corregimiento para hacer cantar y bailar a todos los asistentes El alcalde municipal de Tuluá, Gustavo Adolfo Vélez Román En uso de sus facultades constitucionales y legales Decretó ampliar temporalmente el horario de cierre para los establecimientos públicos Con venta y consumo de licor y de comidas rápidas Que estarán abiertos durante la celebración de la Fiesta de Reyes en el corregimiento de la Marina La ampliación del horario será de 4 horas Únicamente los días 7, 8, 9 y 10 de enero del 2017 Los establecimientos de venta y consumo de licor deberán cerrar a las 4 de la mañana Y los de comidas rápidas tendrán hasta las 4 y 30 de la mañana Se modifica el horario habitual de cierre para la zona rural que era a las 12 de la noche Cabe resaltar que el incumplimiento de esta medida Tiene una sanción de 5 salarios mínimos diarios vigentes legales Y para su estricto cumplimiento la Policía Nacional dispondrá del personal necesario para hacer cumplir la norma El decreto modifica el horario solo durante los 4 días señalados anteriormente Y rige para los establecimientos de comida y consumo de licor Comidas rápidas y la tarima principal de las Fiestas de Reyes del corregimiento de la Marina Con el propósito de contribuir al buen desarrollo de estas festividades Willington Rodríguez, Secretario de Educación del municipio de Tuluá Seguirá acompañando a las instituciones educativas Para que sus alumnos sigan recibiendo alimentos de excelente calidad Y continúan con el programa Alimentación Escolar Bueno, esperamos prestar un servicio a partir del primer día de clase Que los estudiantes tendrán el próximo 23 de enero Con todas las garantías para que el servicio cada día sea mucho mejor El año anterior fue muy positivo para la administración municipal Gracias a que este programa logró el primer puesto a nivel del Valle del Cauca Y el sexto a nivel nacional Por lo tanto tenemos el reto de este año superar las expectativas Y que el programa funcione mucho mejor Estos complementos nutricionales son gratuitos para los estudiantes Que pertenecen a las instituciones públicas a nivel nacional Primero, la educación es 100% gratuita Como estrategia de permanencia tenemos el programa Alimentación Escolar Donde lógicamente el padre de familia no tiene que pagar un solo centavo Hay que aclarar de que hay una categorización para entregar estos complementos nutricionales En desayunos y almuerzos Entonces se prioriza lo que es jornada única Luego todo lo que es zona rural Y luego estudiantes desde preescolar hasta Se va subiendo el grado hasta llegar a la mayor población que podamos atender El año anterior atendimos 20.500 estudiantes Esperamos este año como mínimo atender la misma población Y ya pues depende de los recursos que también nos decide el ministerio Para poder ampliar esa cobertura De igual forma se refiere a la jornada única Que se implementó por el gobierno nacional En las diferentes instituciones del país Nosotros hoy tenemos el 20% de estudiantes en jornada única Inician este próximo 23% Ese mismo porcentaje que crean aproximadamente a 6.000 estudiantes Y vamos a hacer los esfuerzos para que durante este año Sean más los estudiantes que tengan la posibilidad de acceder a la jornada única El gerente general de la empresa de aseo del municipio de Tuluá Se refiere a la labor que se debe hacer con la comunidad Para que tomen conciencia de la forma correcta de eliminar los residuos hospitalarios Y no arrojarlos en lugares no autorizados Ahora estamos todo el tema de generando cultura Porque los residuos peligrosos también La gente por no pagar un poco más la disposición final O la parte que tiene que ver con la incineración Por ejemplo de jeringas Vemos como tantos trabajadores Que a lo largo y ancho del departamento en Colombia Con las mismas bolsas van las jeringas allí Entonces pues eso es cultura que se tiene que ir generando Los residuos que llegan al sitio de disposición final Se han incrementado precisamente por eso Las pilas también Que a veces van dentro de los residuos ordinarios La gente ya ha empezado a separar Ya hay sitios que se disponen en las almacenes de cadena Con el fin de que la gente disponga allí estas pilas Y se le dé la disposición que tiene que darse A través de un relleno especializado Para la disposición final de este tipo de residuos La empresa ASEO cumple 20 años de servirle a la comunidad Y por tal motivo se realizará un acto protocolario Con los mismos colaboradores Nosotros vamos a hacer una actividad del día 20 de enero A través pues de un acto muy sencillo En el cual pues que es muy agradable decir Que de los 170 trabajadores De los 60 que iniciamos en el año 2010 En el año de 1997 Ya a los 20 años hay 42 trabajadores Que aún continúan Es decir, que cumplimos 20 años de servicio Aquí en la empresa Tuluaseo Esto es muy agradable Que es la estabilidad Que le está brindando la compañía Es la estabilidad que tiene el trabajador Y la seguridad Que mientras las cosas se hagan bien El trabajador tiene que permanecer Y conservar su empleo El director del departamento de movilidad Y seguridad vial del municipio de Tuluá Se refirió al decreto que se implementará En la villa de Céspedes Relacionado con el cargue y descargue de mercancía En la zona céntrica de la ciudad Eso lo estamos estudiando Está en temas de estudio La idea es que no afecte la movilidad Que los horarios de carga y descargue No sean horas pico Entonces es un tema que está en estudio Con el secretario jurídico Con la secretaria de movilidad Con gobierno Estamos todos pendientes de ese tema En próximos días se va a expedir el decreto Con dos nuevas licitaciones Y un concurso de méritos Se inician labores en la Secretaría de Infraestructura del Valle La meta es que su adjudicación se realice en enero Y las obras se inician en febrero Una que es la continuación de la Unión de la Victoria Para poder de esta manera Cubrir los siete kilómetros Que tiene esta vía en su rehabilitación La otra es la segunda calzada Entre Menga y G. Colza Vía antigua Calillumbo Y el concurso de méritos Para la estructuración de proyectos de interés De la señora gobernadora El funcionario recordó que en días anteriores La asamblea aprobó vigencias futuras Que permitirán contar con recursos importantes Para adelantar siete procesos Para atender las solicitudes de la comunidad Y los alcaldes En los conversatorios ciudadanos Realizados por la gobernadora Son 2.400 millones de pesos Que conforman este paquete De siete obras importantes Donde hay placabuellas Hay unos muros Hay unas rehabilitaciones Hay una demarcación Y un parcheo Como por ejemplo La vía Cali-Candelaria Mientras que se sale el año entrante A las licitaciones pertinentes Estos proyectos se suman A los ocho procesos licitatorios Que se realizaron en el 2016 Como el de la rehabilitación Del primer tramo De tres kilómetros De la vía La Unión-La Victoria Por 4.600 millones de pesos La construcción De un muro de contención En la vía Bolívar-Primavera Y el ramal norte En la salida Desde La Victoria A Cartago De una De una Marjana De una De una De una De una De la Un Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.